La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la novena región militar con sede en Acapulco y la Secretaría de Marina a través de la decimosegunda región naval implementaron el Plan DN-III y Plan Marina para auxiliar a la población en general en la contingencia que se pudiera generar a consecuencia del huracán Otis Categoría 1 que puede tocar tierra este miércoles en la Costa Grande de Guerrero y en donde la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se encuentra en permanente atención al fenómeno. Sedena, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal están implementando los operativos necesarios en las regiones Acapulco, Costa Grande y Costa Chica para la salvaguardia de la población por el fenómeno hidrometeorológico. En todo momento la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con Sedena, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se mantienen en coordinación para hacerle frente a la contingencia. El comandante de la novena región militar, Ricardo Flores González, dijo que ya tienen listo el Plan DN-III. Nosotros ya estamos en la etapa de prevención de nuestro Plan DN-III-E que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional. Para el efecto hemos agrupado a todas nuestras tropas del Estado en dos agrupamientos. El agrupamiento Sierra, que lo hemos denominado para la parte de la sierra y el Tierra Caliente y la Baja Montaña. Y un agrupamiento Costa que está distribuido en las Costa Grande y Costa Chica. Tenemos ya alertados un efectivo de 6.755 elementos con sus equipos y medios de transporte orgánicos. Con personal, transporte y material para el auxilio a la población, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal están atentos a la evolución del fenómeno natural para la salvaguarda de la población. RTG Noticias, Maroracio Ramos.